A pesar de que son las tienditas, las panaderías, estéticas, talleres y ferreterías y un sin fin más de micro, pequeñas y medianas empresas, las que generan el 70% de los empleos formales y representan casi el 60% del PIB, se le olvidó incluirlos, aunque sea en una sola medida de apoyo para todos ellos. Con esa omisión, pone en riesgo el empleo de cientos de miles, quizá millones de hombres y mujeres. Si países mucho más fuertes económicamente que México se están protegiendo, ¿por qué insistimos en una ruta que parece llevarnos al suicidio? ¿Qué van a hacer las personas que ya hoy están perdiendo su empleo? Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo. ¿A qué programa social, de entre todo el repertorio con el que se cuenta, podría acceder una persona profesionista de entre 25 y 50 años que sea despedido de su puesto de trabajo durante esta crisis? ¿Cómo podría suceder con cientos de miles? La realidad lo dice claro, su plan se olvidó de ellas, de ellos y de sus familias.